y amigos en este vídeo vamos a explicar sobre el funcionamiento del odómetro de una manera básica y sencilla bien el odómetro es lo que el kilometraje que nos marca el vehículo está acá no ese se llama el odómetro acá solamente dice odo lo podemos encontrar con lo que dice odo y este ahorita nos está marcando 288 mil 928 kilómetros ese es el recorrido oficial de este vehículo ya ese es que recorrido esté netamente desde la fábrica no desde que se ha puesto en circulación este vehículo no es el recorrido oficial del vehículo ahora qué opciones nos da el odómetro nos da dos opciones más aparte de eso aparte de ver el recorrido oficial del vehículo que es el trip y el trip b como lo podemos saber es de esas opciones acá hay una perillita podemos ver estar acá en algunos vehículos señores ya es de manera digital sólo viene un botoncito nada más pero en este tener la mayoría de los vehículos viene esta perillita de acá como hacemos para entrar a las dos opciones restantes del odómetro fácil sólo aplastamos una sola vez pulsamos y nos aparece el trip a y también nos va a aparecer cuando pulsamos nuevamente el trip b ya esas dos opciones señores es para que básicamente el trip a es para nosotros poder medir un recorrido durante el día no por ejemplo este vamos a viajar a algún lugar y queremos saber el kilometraje de la distancia de un lugar este de un punto a un punto b entonces qué hacemos nosotros venimos al trip a y ponemos en cero como lo ponemos en cero aplastamos por unos segundos esa perilla ven ya se puso cero esto podemos hacerlo cada mañana al empezar a conducir el vehículo no vamos a empezar a conducir y para medir el kilometraje tenemos que ponerlo en cero bien lo ponemos en cero así vamos a saber pues no cuántos kilómetros hemos hecho una jornada o cuántos kilómetros en este medida no de tal lugar a otro lugar eso básicamente señores ya ahora volvemos a aplastar nuevamente la perilla nos aparece el trip b ya es la segunda opción para que la segunda opción señores la segunda opción lo podemos usar para calcular nuestro combustible cuánto estamos gastando de combustible de tal lugar a tal lugar en cuestión a kilometraje no por decir este podemos hacer en un día este un ejemplo de tal lugar a otro lugar hemos hecho 300 kilómetros pero hemos empezado con el tanque lleno para poder calcular cuánto combustible hemos gastado a ese lugar no puede ser una de esas opciones pero otra de las opciones señores en mi caso yo yo poco uso para medir el combustible más lo uso para saber este el cambio de aceite de mi motor ustedes saben muy bien que el cambio del aceite del motor se hace cada cinco mil kilómetros ya y a veces pues cuando hacemos el cambio de motor el aceite me refiero me refiero al aceite de motor el cambio de aceite de motor hacemos cada cinco mil kilómetros ya en este caso este yo lo pongo en cero el trip b bien cero entonces voy a este voy a controlar el kilometraje no este cinco minutos tengo que revisar tengo que revisarnos viniendo al trip b entonces voy a ver cuánto kilometraje me falta para llegar a cinco mil kilómetros para hacer el aceite de cambio de motor puedes usarlo en esas opciones no como te digo este son dos opciones en las opciones te dan para medir el kilometraje de un lugar a otro para saber en tu jornada laboral cuántos kilómetros ha sido y la opción otra opción es este calcular el combustible de acuerdo al kilometraje la otra opción es bueno este el cambio de aceite de motor para poder controlar no si ya llega hasta los cinco mil entonces éste lo puedes usar para esas cosas no es fácil solamente fácil no solamente para regresar al al odómetro principal sólo aplastamos una sola vez ahí está ya para el trip a aplastamos nuevamente una sola vez también para el trip b muy bien para borrar no se olviden que tenemos que aplastar este por unos segundos y se vuelve en cero esa es la función básica del odómetro señores amigos conductores